Me empeñé en llevármelo todo en el baúl. Volví a cometer el mismo error. Creer que necesitaba más de lo que necesitaba. A última hora supe que no lograría cerrar lo de abultado que iba y me decanté también por una de mis mochilas. Llegué a Santiago de Compostela como a la una de la tarde, pero mi autobús para Muchía iba allí a celebrar el equinoccio de otoño. Todavía tardaría horas en arrancar. En esos días no tenía problema alguno para sentarme en un banco y aguardar durante horas, porque no tomaba neurolépticos y no sabía lo difícil que eso podía llegar a hacer la vida. La grabadora me entretenía y el libro que llevaba, uno de Facundo Manes. Al bajar del autobús me dirigí a la dirección en la que se me esperaba. Una mujer me siguió. El dueño de la habitación que había alquilado estaba lejos, pero tenía una amiga que operaba por él. La mujer me dijo dónde trabajaba por si la necesitaba en algún momento y me hizo subir a las carreras, las escaleras hasta el tercer piso. Fue una prueba de fuerza. Hoy no sé si sería capaz de repetirlo. Cuando me dirigía hacia el santuario de la Virgen de la Barca, unas peregrinas que habían viajado en el mismo autobús que yo se detuvieron conmigo. Ambas eran inglesas. Nos comunicamos poco, pero no sonreímos mucho. Ellas habían finalizado el camino y habían decidido descansar durante algunos días en Musía. Continué hasta el santuario de Acosta de Amorte. Sentía, después de mucho tiempo, que verdaderamente estaba haciendo lo que quería. Prescindí de todas las piedras rituales, la de avalar, la de los cadris, la de los deseos. Sólo quería reconocer aquella a la que me condujo Pío. Me pareció lo más lógico seguir el sendero de la piel, creo que así es llamado. Pero cuando llegué a ella al asalado Perello, no me atreví a entrar arrastrándome porque dentro había un calamar muerto. El atardecer del equinoccio fue incompleto. No presencié al sol desapareciendo por el horizonte porque antes se lo tragó una masa nubosa que había sobre ese punto.